ahora la pregunta es por qué estamos en este live hablando de que tenemos que diseñar clases en base a la ciencia del aprendizaje porque no lo hacemos como lo hemos hecho siempre principalmente por estos motivos que les estoy compartiendo acá primero es que la que si trabajamos en base a la ciencia del aprendizaje vamos a estar dando sustento a una innovación pedagógica como profesor tenemos que estar constantemente probando nuevas formas e innovando y no implementando lo que aprendimos de pronto cuando estudiamos en la universidad o lo que venimos haciendo de hace 15 a 20 años en este sentido la intuición ya no es suficiente no vamos a hacer cosas porque creo que funciona o porque hay teorías que son de pronto que pueden llegar a ser un poco superficiales o pueden estar de moda y yo voy a implementar tal cosa por ejemplo basarse en los estilos de aprendizaje por ejemplo ya no es suficiente en unos live que vimos anteriormente el año 2000 no en este año estuvimos hablando de los mitos en educación y de pronto igual los profesores tendemos a nublarnos un poco y podemos estar trabajando en torno a algunos mitos así que los invito a que puedan ahí revisar un live antiguo que se llama mito en educación estuvimos hablando de hecho de los estilos de aprendizaje y lo más importante acá creo que es el tema de la responsabilidad profesional docente donde los profesores tenemos que estar constantemente aprendiendo para mantener actualizado lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes poder estar probando nueva metodología ver las tendencias todo basado idealmente en ciencia respecto a las mejores formas de que los estudiantes aprenden y lo más importante creo que es clave que los profesores empecemos a utilizar la ciencia del aprendizaje porque existen estudios que comprueban de que generamos mejores aprendizajes los estudiantes entonces creo que estos motivos que les estoy comentando son súper clave y suficientes para que podamos ver en este live ciertos ejemplos de cómo implementar la ciencia del aprendizaje en el diseño de clases i y y y y